¡Suscríbete al canal! ...de dentro de lo que ha sido parte de esta agenda legislativa. Entonces, puede escuchar parte de lo que está sucediendo en estos momentos en el hemiciclo. ...de la Asamblea Nacional, ciudadano Germán Darío Ferrer. Subtítida a consideración la propuesta de los retendidos resultó aprobada. En el primer punto, la designación del primer vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ante la separación temporal del cargo de constituyente Aristóbulo Historia Almeida. En este punto, la presidenta de Cialoína Rodríguez, en razón de la separación temporal del cargo del primer vicepresidente, el constituyente Aristóbulo Historia, sometió a la consideración de esta plenaria el nombramiento del ciudadano constituyente Elvis Amoroso como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Dicha propuesta resultó aprobado por unanimidad. Acto seguido, la presidenta tomó juramento, se va al constituyente, el doctor Elvia Amoroso, como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y lo invitó a tomar la posición que le corresponde de acuerdo a su cargo. En el segundo punto, la asistencia y alocución del presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, el doctor Tarell William Sapp. En este punto, la presidenta designó una comisión integrada por los constituyentes Luis Rafael Durán Gapoa, Gilberto Pinto Alec, Guida Aure y Francisco Torreabla, a objeto de acompañar al presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República, el doctor Tarell William Sapp, al contralor general de la República, el doctor Manuel Galito Ballestero y al defensor del pueblo encargado, el doctor Alfredo Rui Angulo, al entrar en el biciclo protocolar de la Soberana Asamblea Nacional Constituyente. Cumplido el objeto de dicha comisión, la presidenta dio la bienvenida al fiscal general de la República, así como al contralor general de la República y al defensor del pueblo presente en el biciclo. Seguidamente concedió el derecho de palabra al ciudadano Tarell William Sapp, dándole la tribuna de oradores. Durante su intervención, el fiscal general de la República denunció a la exfiscal general, Luis Ortega Díaz, como la principal responsable del plan de asedio y violencia que desarrollaron los sectores en la oposición en contra del país, con el objeto de atentar contra las instituciones del Estado y el Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por el presidente Nicolás Maduro Moro. Asimismo, puntualizó la necesidad de hacer una profunda reforma del Código Penal que contribuye al desarrollo de la justicia con igualdad en nuestra República. Reafirmó que todos los casos de violencia y crímenes de odio contra el pueblo venezolano serán investigados, sí, y debidamente sancionados, siendo esto compromiso irrenunciable de su gestión al frente del Ministerio Público. Al concluir su intervención, la presidenta agradeció su locución ante el Pleno de los Constituyentes al tiempo de hacer énfasis en la primera acción que cometió este Poder Soberano de remoción de la ciudadana Luis Ortega Díaz del cargo del fiscal general de la República, dada su evidente acción de obstrucción a la paz y la estabilidad democrática de nuestro país. Al tiempo, informa al Pleno y a las máximas autoridades del Poder Ciudadano presente en el biciclo que en la próxima sesión sería aprobada la Ley Constitucional contra el Odio y la Violencia Política. Finalmente, la presidenta ordenó al secretario la publicación del mensaje del fiscal general de la República y presidente del Consejo Moral, Tarejo William Sá. Concluido en el punto, la presidenta ordenó a la comisión previamente designada acompañar hasta la salida del biciclo protocolar a los asistentes a la misma. Una moción de urgencia, concluida esa materia, la presidenta presentó al Pleno una moción para someter a consideración un proyecto de decreto constituyente para la ratificación de los ciudadanos fiscales generales de la República contra los generales de la República y al defensor del pueblo encargado en ejercicio de sus cargos. Sometió a dotación la consideración de la moción de urgencia, la misma fue aprobada por unanimidad. En este punto, la presidenta ordenó al primer vicepresidente constituyente Elio Amoroso dar lectura al proyecto de decreto constituyente, mediante el cual se ratifican el ejercicio de sus funciones constitucionales a los ciudadanos Tarek William Sá, fiscal general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano, al doctor Manuel Galindo Ballestero, contralor general de la República y Alfredo R. Angulo, defensor del pueblo encargado, titulares de la cédula y entidad 8.459.301, 4.285.020 y 6.444.336 respectivamente, sin perjuicio de las otras medidas que puedan ser adoptadas por esta soberana Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional, este es el pleno funcionamiento institucional. Subtido a consideración, el referido proyecto de decreto resultó aprobado por unanimidad. En el tercer punto, la comunicación suscrita por el ciudadano magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual solicita a la Asamblea Nacional Constituyente determinar los conducentes, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al diputado de la Asamblea Nacional, diputado Germán Darío Ferrer. En este punto, la presidenta, luego de informar los aspectos relevantes de la comunicación enviada a la soberana Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, concedió la palabra al constituyente Diosdado Cabello Rondón, a fin de poner los elementos que son causa para autorizar al Tribunal Supremo de Justicia dar continuidad al proceso. Concluyó la intervención del constituyente Diosdado Cabello Rondón, intervinieron los constituyentes Hernán Escarra, Elvis Amoroso, Alberto Arándivel e Isaías Rodríguez, quienes respaldaron la propuesta presentada por el constituyente Diosdado Cabello Rondón. Finalizado el debate, la presidenta, al caracterizar el mismo público ilustrativo del trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional Constituyente en prueba de la justicia, sometió a consideración del pleno la aprobación de la autorización solicitada mediante la comunicación del ciudadano magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para continuar con la detención y enjuiciamiento del ciudadano Germán Darío Ferrer, portador de la ciudad de la ciudad, 2.381.992. Solitido a votación, dicha autorización resultó aprobada por unanimidad. Acto seguido, la presidenta ordenó al secretario la comunicación respectiva y la cual fue firmada y donde se le notifica al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, la decisión tomada por esta soberana Asamblea Nacional en dicho punto. Seguidamente, la presidenta ordenó al secretario de la lectura a la cuenta, que el punto único era la designación de una comisión especial que investigue los hechos ocurridos en el retén policial que están bajo la responsabilidad del gobernador del Estado de Amazonas, Liborio Guarulla. En relación a este punto, la presidenta designó una comisión especial a objeto de la referida investigación, compuesta por los ciudadanos constituyentes, Iris Varela, quien la presidirá, Andrés Eloy Méndez, Osvaldo Vera, Nelson Magío y el ciudadano Lagri de Boe, en su condición de secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Acotada la materia, la presidenta levantó la sesión y convocó a sesión ordinaria para el día viernes 18 de agosto, en la sede del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. A poseer esta acta, un registro sucinto de lo acontecido en el Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma las intervenciones de todas y todos los constituyentes que participaron en esta sesión, así como de las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo con la pregunta, presidente. Los que estén de acuerdo en aprobar el acta leida por el señor secretario, por favor, informarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Ciudadanos secretarios, sirvase dar lectura a la propuesta del orden del día para la sesión de hoy viernes 18 de agosto. Punto uno, asistencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a la plenaria de la soberana Asamblea Nacional Constituyente. En el punto dos, proyecto de ley contra el odio, la intolerancia y la violencia. Esto es, señora presidenta. En consideración, los que estén de acuerdo en aprobar el orden del día leído por la secretaría, favor, mostrarlo con la señal de costumbre. Asistencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a la plenaria de la soberana Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Bueno, como es de conocimiento público y de la plenaria también de esta Asamblea Nacional Constituyente, allí yo le voy a pedir a las cámaras que señalen las sillas vacías de quienes, estando obligados a venir a esta Asamblea Constituyente, a subordinarse al poder constituyente originario, optaron nuevamente por la silla vacía, optaron nuevamente por la intolerancia, optaron nuevamente por el no reconocimiento. Y yo quiero señalar al país que esa es la tragedia que vive hoy Venezuela. Una parte del país o sus representantes que no reconocen la voluntad del pueblo de Venezuela. El no reconocer al otro, y eso nos va también a llevar al segundo punto del orden del día que tiene que ver con el odio, con las intolerancias. El no reconocer al otro supone una especie de arrogancia por encima de cualquier posibilidad de entender lo que ocurrió el día 30 de julio. Hay una gran diferencia entre esa clase política de la oposición venezolana, de la derecha venezolana, de no reconocer al pueblo de Venezuela, de no reconocer la expresión de las mayorías, de no reconocer la voluntad de nuestro pueblo y de las fuerzas de la revolución. Porque en diciembre del 2015, específicamente el 6 de diciembre, cuando la oposición venezolana ganó la mayoría del parlamento venezolano, inmediatamente el jefe de Estado y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela reconoció los resultados electorales, reconoció que el pueblo de Venezuela había dado una expresión a través del voto popular y había favorecido a la oposición venezolana. Es allí una diferencia de fondo entre las fuerzas de la revolución y la derecha en Venezuela. Yo pregunto nuevamente, como lo hice el día de ayer, a las personas que en el año 2015, a los venezolanos y a las venezolanas, que dieron su voto a la oposición venezolana, les pregunto cuál es el compromiso de estos diputados que llegaron a la Asamblea Nacional para resolver las necesidades y expectativas del pueblo venezolano. Costó mucho conseguirlos, yo tengo que dar estos detalles, costó mucho conseguirlos para notificarlos de la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente. Porque sencillamente no trabajan. El pueblo debe saber esto. Los perseguimos, el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, montó una persecución y en dos horas, apenas que vinieron a trabajar esta semana, inmediatamente se les notificó de esta convocatoria. Es una convocatoria a subordinarse al poder constituyente originario porque ha sido un mandato del pueblo de Venezuela expresado a través del voto el día 30 de julio. Y debemos recordar cómo llegamos al 30 de julio. Llegamos porque las calles de Venezuela fueron tomadas por focos de violencia, dirigidos desde esta dirigencia de la derecha venezolana, cumpliendo estrictamente un mandato de los centros imperiales, cumpliendo compromisos con políticas belicistas del Pentágono, cumpliendo compromisos con las transnacionales de la energía que quieren hacerse de los recursos naturales energéticos de Venezuela. Es una clase que históricamente ha estado comprometida con intereses antinacionales. Es una clase anti-venezolana. Eso ha estado así marcado en la historia de Venezuela. En nuestra historia reciente, en nuestra historia contemporánea, la oposición venezolana, la derecha venezolana, ha sustituido la política por la acción criminal. Cuando fueron gobiernos en la Cuarta República, ejercían el terrorismo de Estado. y Venezuela tuvo un terrible expediente de torturados, desaparecidos. Y hoy, desde la oposición en la Quinta República, desde el primer día que entró en vigencia la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 1999, se dieron a la tarea de subvertir el orden constitucional, de atentar contra el Estado de Derecho, contra el Estado de Justicia. se dieron a la tarea de impedir la validez material del hermoso modelo que está contenido en nuestra constitución madre, en nuestra constitución pionera. Nunca han dejado de ser una clase criminal en gobierno, sistemáticamente en la violación de los derechos humanos, terrorismo de Estado. Y desde la oposición han atentado contra la integridad del pueblo venezolano, han atentado contra sus posibilidades de paz, de tranquilidad, han atentado contra el desarrollo económico de Venezuela. En la Cuarta República, siendo gobierno, expoliaron los recursos de Venezuela al servicio de los imperios del mundo. Regalaban nuestro petróleo o se nos puede olvidar que cuando llegó la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez mostró las pruebas de que 500.000 barriles del petróleo venezolano era vendido a los Estados Unidos por un dólar el barril. Regalaron y entregaron nuestros recursos, impidiendo el derecho al desarrollo de Venezuela y subiendo a nuestra población en la exclusión, en la miseria, en la pobreza. Pero que han hecho cuando han sido oposición. Han tratado también de impedir el derecho al desarrollo. La agresión económica multiforme desde los poderes mundiales, desde el orden económico mundial, a los cuales ellos están comprometidos, han atentado también contra nuestro pueblo a través de la inflación inducida, de los marcadores ficticios de la moneda, a través del desabastecimiento. Es atentar contra el derecho al desarrollo para que se entienda bien. El derecho al desarrollo es un derecho colectivo de los pueblos del mundo y el sistema capitalista que enarbola la derecha venezolana impide el desarrollo. No ha habido diferencia, estimados constituyentes, en la historia de la derecha venezolana no ha habido diferencia en su comportamiento en el pasado con lo que están haciendo hoy en el presente como una clase opositora entregada a los más bastardos intereses imperiales. Entregada a los más groseros intereses imperiales y la coyuntura que atraviesa hoy el pueblo de Venezuela que sufre hoy la revolución bolivariana es una contrarrevolución dirigida por los poderes fácticos mundiales y por eso ayer yo les decía que esta constituyente es el escudo protector y está enfrentada a los poderes fácticos, está enfrentada a los poderes imperiales que quieren atentar contra la integridad territorial de Venezuela, que quieren socavar la soberanía de Venezuela y que quieren atentar contra el pueblo venezolano. No es cualquier tarea la que nosotros tenemos en esta etapa de la revolución donde la contrarrevolución ha ejercido y está ejerciendo todas sus posibilidades depredadoras y destructivas para acabar con el pueblo de Venezuela. Bueno, ahí está la respuesta, ahí está la respuesta de la dirigencia opositora. Seguir desconociendo la voluntad del pueblo de Venezuela, seguir desconociendo la voluntad por la paz, por la independencia nacional, por la tranquilidad pública. no les interesan los problemas ni las necesidades de nuestra población. Llegaron en diciembre del 2015 al Parlamento con un único interés, derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. ni una sola ley a favor del pueblo de Venezuela, ni una sola ley a favor para atender las necesidades del pueblo de Venezuela. ¿No? Dijeron expresamente llegamos acá para sacar al gobierno constitucional. Clase única en el mundo, clase única en el mundo. Ya lo decíamos cuando el golpe de Estado en el año 2002 y cuando lo sabotearon nuestra industria petrolera nacional, lo decíamos, es una clase política suicida. No le importa destruir al país con tal de hacerse el poder político para seguir de forma genuflexa entregando los recursos de nuestra patria. Es allí la definición de la derecha venezolana. Históricamente una clase apátrida que se niega a los intereses nacionales. es una clase anti-venezolana. Por eso no nos extraña que en su corazón tienen estampada la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. No nos puede extrañar y tampoco nos puede extrañar que para poder defender ese modelo tienen que recurrir a la acción criminal, tienen que asesinar gente, tienen que llamar a los crímenes de odio, tienen que quemar vivas a seres humanos, tienen que atentar contra el derecho al desarrollo de nuestro pueblo en su naturaleza constituyente. Y nosotros estamos entonces llamados a reordenar, a reequilibrar políticamente a Venezuela. Y este es un espacio para el diálogo nacional. Cuando se les convoca el diálogo nacional, cámaras, por favor, sillas vacías. Cuando se les convoca la paz, sillas vacías. Cuando se les convoca el desarrollo económico para que Venezuela sea la Venezuela potencia, las sillas vacías. Ahí está la definición de la derecha venezolana. Pero cuando los convoca el guión imperial de la destrucción, del asesinato, del aniquilamiento del pueblo venezolano, ahí están en el otro salón opuesto a este hemiciclo sagrado donde está el poder constituyente originario. Yo quiero entonces desde esta junta directiva proponer una moción de urgencia ciudadano secretario para someter a la consideración de esta poderosa, plenipotencial y soberana Asamblea Nacional Constituyente. Un decreto constituyente para la convivencia del Parlamento venezolano del poder constituido parlamentario y en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero no es una convivencia para hacerle carantoñas a la derecha venezolana. Es una convivencia para de una vez y para siempre enseñarles que el pueblo de Venezuela manda en Venezuela y para enseñarles de una buena vez que debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano. Que los humildes son personas que tienen derechos, que los pobres son personas que tienen derechos a la igualdad, al desarrollo, derecho a la patria, derecho al futuro. le daremos una lección histórica a la derecha venezolana, estimados constituyentes, y yo quiero entonces pedirle al primer vicepresidente que lea la lectura a este decreto constituyente. No vamos a permitir que desde ese Parlamento constituido junto a Fijista se comprometa el futuro de Venezuela. no vamos a permitir más distorsiones, más desviaciones de poder para atentar contra el Estado de Derecho venezolano. Llegó la constituyente a poner orden, compañeros. Llegó la constituyente a traer beneficios para el pueblo de Venezuela y felicidad para todo nuestro país. Estimado primer vicepresidente, sirve a hacer la lectura al decreto constituyente. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio del 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas de conformidad con lo previsto en el artículo 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en concordancia con los poderes públicos constituidos dictada por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial número 6 1323 extraordinaria en concordancia con las decisiones supraconstitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente en sentencia del Poder Judicial del año 1999 considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de la paz la libertad igualdad soberanía solidaridad bien común integridad y prevenencia de los derechos humanos que exige el pleno funcionamiento de los poderes públicos e instituciones democráticas en correspondencia con tales valores y principios en su sentido constitucional y progresivo considerando que todos los órganos del poder público se encuentra subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz soberanía y preeminencia de los derechos humanos sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público considerando que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela corresponde a la Asamblea Nacional ejercer la función legislativa sin perjuicio de las decisiones que pueda adoptar esta soberana Asamblea Nacional Constituyente como vocera del poder constituyente originario y fundacional del pueblo venezolano considerando que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional fue debida y oportunamente convocada a concurrir a la sesión ordinaria de la soberana Asamblea Nacional Constituyente el día 18 de agosto de 2017 y no asistió en franco desconocimiento del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela las normas que para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos y jurisprudencia del máximo tribunal del país decreta primero asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz la seguridad la soberanía el sistema socioeconómico y financiero los fines del Estado y la prevenencia de los derechos de los venezolanos así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en concordancia con la declaración de sopra constitucionalidad de las de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente en sentencia del Poder Judicial del año 1999 segundo publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Dado Dado firmado en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo Sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 18 días del mes de agosto de 2017 año 207 de la Independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana Cúmplase Delci Eloina Rodríguez Gómez Presidenta Eduardo Amoroso Premier Vicepresidente Julián Isaías Rodríguez Díaz Segundo Vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez Secretario Carolis Pérez González Subsecretaria Es todo Ciudadana Presidenta En consideración para su aprobación el decreto constituyente leído sírvase manifestarlo con la señal de costumbre Aprobado por unanimidad Ciudadanos Secretarios sirvas a informar el siguiente punto del día Proyecto de ley contra el odio la intolerancia y la violencia es todo Ciudadana Presidenta Muchas gracias Ciudadanos Secretarios como es de conocimiento de todos ustedes el jueves pasado compareció ante esta Asamblea Nacional Constituyente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela el jefe de Estado Nicolás Maduro Moro y aquí presentó frente al país una propuesta de ley para regular los delitos de odio de violencia por odio y de intolerancia yo diría yo diría y no tengo la menor duda sobre esto porque he estado investigando a nivel internacional qué tipo de leyes existen al respecto y cada paso que da el presidente Maduro ratifica su condición de hombre de paz de diálogo de espiritualidad el odio como una expresión mal formada del ser humano porque los seres humanos no nacemos con odio es consecuencia del modelo capitalista está así demostrado en la historia es consecuencia de un modelo de dominación los seres humanos repito no nacemos odiando y así como por imposición de sus estructuras culturales se nos pretende imponer la cultura del odio nosotros tenemos que nuevamente retomar el camino del amor y tener una ley de esta naturaleza va a colocar a Venezuela en la vanguardia del principio de la igualdad todos los tratados internacionales las convenciones internacionales en materia de derechos humanos está sustentada en principios básicos como el derecho a la dignidad de las personas y principalmente el derecho a la igualdad y por eso yo decía al inicio que el odio es consecuencia del modelo capitalista porque está basado justamente en la desigualdad y nosotros tenemos que sentirnos también orgullosos de que Venezuela es hoy junto a nuestra hermana Cuba somos los países que hemos llevado los niveles de desigualdad a su mínima expresión comparado con todo el hemisferio alineado con el modelo neoliberal la igualdad y yo quiero enmarcar entonces esta discusión en el aspecto de la igualdad porque los delitos de odio de intolerancia están dirigidos a prejuicios sobre la igualdad de los seres humanos por distintas índoles distintas razones por raza por discapacidad física por razones políticos ideológicas por orientación sexual la intolerancia supone que no se reconoce la diversidad la silla vacía no reconocer que somos diversos que pensamos distinto que pensamos distinto en lo político que tenemos ideologías distintas la intolerancia que priva en la derecha venezolana porque no reconocen al otro en su diversidad y los delitos de odio a pesar de que Venezuela en su historia republicana ha estado marcada por las diferencias dirigidas desde este modelo desigual aquí se acusó al presidente Hugo Chávez de que Chávez había traído el odio social ¿no? Chávez no trajo el odio social Chávez trajo la igualdad y le digo al pueblo venezolano todos somos iguales ante Dios y ante la ley todos somos iguales y se le acusaba de que Chávez promovía el odio Chávez promovió siempre el amor del pueblo el amor por la patria el amor por el otro por el ser humano la igualdad y los delitos del odio justamente rompen con el principio de la igualdad y entonces quiero metarlo en la coyuntura actual algo que en Venezuela nunca antes habíamos visto habíamos visto sí expresiones de odio racial política étnica pero no habíamos sufrido lo que sufrimos en el mes en el mes de abril mayo junio cuando grupos de personas se venían encima de otras por su color de piel o se venían sobre otras por tener apariencia de chavista y yo siempre he dicho que ese es un odio importado basta ver lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos cuando la expresión máxima llegó a la presidencia de los Estados Unidos el odio racial en su máxima expresión la supremacía blanca como una corriente de pensamiento y lo referíamos ayer cuando la ex titular del ministerio público hizo de su color de piel una ideología para perseguir a los jóvenes pobres negros mestizos a la presidencia de los Estados Unidos llegó una corriente de pensamiento que es considerar a los blancos superiores a cualquier otra raza y estamos viendo lo que está ocurriendo Estados Unidos es uno de los países del mundo con mayor tasa de delitos de odio cada minuto se comete un delito de odio en los Estados Unidos por razones raciales étnicas y orientación sexual de personas con discapacidad cada minuto muy grave y por eso yo decía que ese odio que habíamos vivido en las calles de Venezuela en estos meses es un odio importado está inscrito en el plan imperial para el conflicto interno en Venezuela y yo quiero recordar entonces los casos más relevantes espantosos que vimos el primero de ellos fue la señora Almelina Carrillo recuerdan le lanzaron un matero y la mató desde un edificio una botella de agua congelada perdón pero noche antes un destacado opositor había dicho que valían los materos para eliminar a chavistas la promoción del odio luego el caso del señor Pedro Josué Carrillo en Lara y le cortaron la mano fue espantoso el caso del sargento subero una turba enfurecida violenta en Lara también lo asesinó y bueno un caso que a mí en lo particular me ha pegado mucho que ocurrió el 20 de mayo en Altamira de Orlando Figuera porque he tenido que trabajar con su madre y yo les comenté a ustedes lo que en llanto me dijo su mamá la señora Inés que cuando se reunió con la fiscal general de la república ya su hijo había fallecido producto de los delitos de odio del odio y de la intolerancia la ex fiscal le dijo que eso era un video manipulado por el gobierno venezolano la insensibilidad frente a los crímenes de odio forma parte también de esa corriente de pensamiento banalizar el odio banalizar la intolerancia la banalización que nos pretende hacer insensión entonces el presidente Maduro presentó un proyecto de ley que nos lleva a nosotros a repensar la educación y que convierte a los maestros del país y a los educadores del país en los primeros defensores y ejecutores de esa ley contra el odio y contra la intolerancia y que rindamos también homenaje a estas víctimas fatales del odio que ha promovido la derecha venezolana odio directamente promovido por sus dirigentes intolerancia tienen un desarraigo humano en su alma y pretenden convertirnos a todos en bestia y para eso está el amor y para eso está la educación emancipadora que está expresada en la revolución bolivariana que está también en la doctrina bolivariana de nuestros libertadores nuestros libertadores fueron locos de amor y por eso sus hazañas fueron históricas por la independencia por la libertad por el amor a la patria y el amor profundo del comandante Chávez por el pueblo venezolano cada minuto de su vida estuvo inspirado en el amor para el pueblo de Venezuela en el amor a la patria y el presidente Maduro por eso yo decía al presentar esta ley se convierte y está a la vanguardia en este tipo de legislaciones a nivel mundial yo le iba a pedir a la comisión de política internacional al constituyente profesor Adán Chávez que también desde esa comisión puedan revisar las experiencias en legislaciones en normativas a nivel internacional de entrada les digo no hay mucho porque impera el orden capitalista de la desigualdad y del odio pero desde acá desde la revolución bolivariana y desde Venezuela nuevamente vamos a dar un ejemplo como una legislación de este tenor sobre el amor sobre la igualdad sobre lo que significa el modelo inclusivo de nuestra constitución madre yo quiero entonces abrir un debate sobre esta ley y quiero dar la palabra a la constituyente Nora Delgado gracias gracias con los buenos días camaradas constituyentes buenos días junta directiva buenos días pueblo heroico de Venezuela Nelsi no puedo decirte que en ti nos sentimos reflejadas las mujeres patriotas de Venezuela en tu en tu inteligencia en tu fuerza en tu tina y en tu temple bienvenida bienvenido al debate sobre la ley de conciliación sobre la justicia y sobre la paz en ese sentido yo quiero comenzar haciendo un autorreconocimiento a esta plenipotenciaria asamblea nacional constituyente que de manera coherente desde su instalación hemos cumplido con el mandato que nos dio nuestro pueblo hemos gobernado hemos obedecido al mandato de nuestro pueblo y de los primeros decretos ya vemos cómo vamos avanzando en materia de justicia de nombrar a un nuevo fiscal digno como es el camarada Tarek William Saab de iniciar la reestructuración por vía del decreto de emergencia de esa institución y ya tener instalada la ley de la comisión de la verdad de la justicia y de la paz también observamos y celebramos que milagrosamente el mismo día de la victoria heroica del pueblo de Venezuela el 30 de julio fueron desocupadas las calles del terror sin embargo esa desocupación es una victoria pero no es la victoria definitiva porque sabemos que el terror está inoculado en las mentes de quienes hoy se dejan dirigir por el modelo capitalista como tú muy bien lo decías sabemos que esas sillas vacías de la dirigencia criminal de la dirigencia que lamentablemente está convocando el proyecto salvaje el proyecto de muerte el proyecto de odio el proyecto capitalista son los principales responsables de ir convocando a un pueblo de esa propuesta de terror nosotros hoy más que nunca reivindicamos nuestro proyecto de amor nuestro proyecto chavista nuestro proyecto humanista nuestro proyecto socialista y los pueblos afrodescendientes de Venezuela en este caso como mujer afrodescendiente quiero compartir y aportar para el debate en esta honorable asamblea nacional constituyente que somos garantes y defensores de ese proyecto de dignidad como es el proyecto consagrado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela de 1999 y que con esta asamblea blindaremos y profundizaremos porque somos defensores de ese proyecto porque los pueblos afrodescendientes que nos originamos con la madre África que vino forzada en una diáspora tuvo que abandonar de manera forzada su territorio para venir obligados a este exterminio que el imperio español produjo en los pueblos de África pero es importante conocer que nuestros pueblos originarios del África jamás se entregaron jamás se doblegaron por eso no fuimos ni somos esclavos por eso son pueblos esclavizados son dos cosas totalmente distintas el pueblo claro es aquel que se humilla que se arrodilla que se entrega el pueblo afrodescendiente jamás se entregó a ningún imperio jamás se arrodilló jamás se vendió no se humilló así que nosotros los pueblos afrodescendientes seguimos con nuestro proyecto origen y hoy más que nunca lo bendicado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela por tal motivo la oferta la oferta del enemigo que nos adversa que también es importante hablarle a ese que nos adversa pero que sigue amando a Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro nuestro presidente valiente leal nuestro hermano Nicolás Maduro presidente de paz sigue insistiendo igual que nuestro comandante eterno al diálogo a la conciliación y a la paz aquel sector de la sociedad que no está de acuerdo aún con nuestro proyecto pero que ama a su patria a ellos les decimos que vamos al reencuentro vamos a la conciliación hacen un chance de conocernos porque no pueden despreciar lo que no conocen no nos aceptan no desprecian no nos toleran pero permítanse conocernos nosotros como pueblos afrodescendientes somos pueblos espirituales somos pueblos de amor somos pueblos nobles así como lo dijimos tantas veces en esta asamblea en desacato ante el desprecio del fascismo porque venimos de ese desprecio del fascismo de esa intolerancia le dijimos no pueden borrar de la historia la nueva sociedad que durante 18 años aquí ha emergido no pueden borrar de la historia a Chávez entonces conózcanos permítanse conocernos nosotros somos gente de paz nosotros somos gente de amor nuestro proyecto es un proyecto noble porque es un proyecto de las causas justas del pueblo es un proyecto para la igualdad es un proyecto para los que históricamente fuimos excluidos y que gracias a Chávez gracias al proyecto socialista los históricamente excluidos las personas con discapacidad las personas de piel negra afrodescendiente las personas sexodiversas y toda forma de discriminación cualquiera que sea es rechazada por el proyecto socialista eso somos nosotros igualdad derechos humanos justicia y paz cuando se permitan conocernos cuando se permitan respetarnos cuando acepten que en esta sociedad diversa estamos seres con un pensamiento dominado por el capitalismo y otros seres con un pensamiento liberado por el socialismo fuimos liberados con Chávez y vale la pena cerrar con esta reflexión los pueblos afrodescendientes ante el desprecio ante el odio ante la exclusión y sobre todo las mujeres y sobre todo si además de ser excluida por mujer ser excluida por negra y ser excluida por pobreza material tuvimos que resistir y luchar hasta que llegó Chávez y no se volvió la dignidad Chávez no se volvió la dignidad por eso los pueblos afrodescendientes jamás nos doblegaremos ante ningún imperio jamás nos entregaremos jamás nos arrodillaremos porque con Chávez recuperamos nuestra dignidad recuperamos nuestra oportunidad de ser incluidos en todos los programas sociales de la sociedad de ser incluidos en el proyecto bolivariano de la felicidad suprema para un pueblo a eso no renunciaremos los convocamos vengan anótense en el proyecto de las causas justas y de las causas buenas del pueblo noble de Venezuela muchísimas gracias que viva Chávez que viva Nicolás muchas gracias constituyente Delgado quiero dar la palabra a la constituyente Enma Ortega Bueno las cosas están cada día más claras estamos en dos corrientes una que es el vestiódromo y otra que es el amornódromo por allí es donde tenemos que ubicarnos y nosotros estamos justamente hoy diciéndole al mundo que Venezuela siempre ha sido un país de paz es el único ejemplo que existe es el único ejemplo que existe de que jamás fuimos a ningún pueblo a someterlo fuimos a liberarlo y esa es la enseñanza que nos dejó Bolívar y es la continuidad que Chávez le da por eso Chávez estaba en el amornódromo y está llamando desde su espíritu desde su fuerza cósmica y libre a Latinoamérica amornódromo se va a regar por toda Latinoamérica amornódromo se va a regar para la justicia amornódromo se va a regar justamente para reconocernos con las diferencias que tengamos y les hacemos un llamado a los que dejaron la silla vénganse que aquí estamos precisamente dispuestos a escuchar Venezuela es una sola nación y es una sola madre donde todos tenemos espacio y en ese espíritu precisamente de igualdad los campesinos las campesinas los indígenas los pescadores las pescadoras justamente los más apartados siempre se ha creído siempre se ha creído que cuando alguien es tan pescino hay vergüenza étnica siempre se ha creído que es lo viejo lo malo y lo atrasado lo que no sirve pero cuando vemos las calles llenas de topocho de aullama de batata de okumo de maíz eso no es un acto de amor el sembrar para que otros seres puedan comer el más profundo acto de amor y por eso yo me siento orgullosa de mis hermanos y hermanas del sector campesino y del sector de pescadores y precisamente de todos los que estamos aquí de trabajadores y trabajadoras todos y de constructores y constructoras todos por una forma distinta de vivir las mujeres somos las que más hemos entendido perfectamente que no tendríamos igualdad que no tendríamos precisamente oportunidades que el capitalismo siempre nos ha condenado y solo nos ha incluido como vacas reproductoras de la vida y de la fuerza de trabajo ese es el primer hecho de la violencia que ni siquiera precisamente teníamos el derecho a votar cuánto costó a mujeres en el mundo poder lograr el derecho al sufragio es que acaso esas mujeres que murieron bajo los caballos no dieron su vida para que hoy otras mujeres pudiésemos tener el derecho de votar esa violencia es la que precisamente hemos enterrado en Venezuela y eso es lo que molesta que hoy estemos aquí como pueblo que hoy estemos aquí como campesinos y campesinas que hoy estemos aquí como pescadores y pescadoras que hoy estemos aquí como trabajadores y como trabajadoras eso les molesta y les molesta ¿por qué? porque precisamente es la gran fuerza espiritual que Venezuela ha marcado el pueblo gobernando eso es lo que es esta expresión y la gran convocatoria de esta constituyente y su gran logro ha sido precisamente su primer punto programático la paz y es verdad lo que decía Nora están muy callados y agazapados ese silencio lo tiene que tener a nosotros bien alerta y bien alerta para abrirle el camino bien alerta no solo para decirles esta la silla sino para decirles que aquí hay un proyecto donde están incluidos que aquí hay un proyecto que precisamente marca la diferencia en toda Latinoamérica que hoy lo que estamos haciendo es lumbre para el mundo y que precisamente es la principal fuerza que nos dejó Chávez nosotros no estamos solos en el mundo a mí no me no me da ningún miedo ninguna amenaza internacional porque sé que no estamos solos lo otro que es bien importante yo recuerdo en mi casa una empalizada mi mamá no se levantaba ni un solo día aún faltándole papelón para pedir a la vecina entregándole una taza de café mirando por su empalizada para saber si había amanecido si estaba viva si tenía salud y así no solamente compartir el café sino de pronto te quedaron arepas yo no tengo arepas hoy pero te doy te doy la arepa que tú me diste ayer aún teniendo las contaditas para cada uno de nosotros eso es lo que hemos sido los venezolanos siempre solidarios amorosos respetuosos eso es lo que hemos sido nosotros siempre no lo olvidemos y a los hijos y a los nietos el legado que les estamos dejando bien importante que los maestros y las maestras como líderes comunitarios asuman el mensaje de esta ley contra el odio contra la intolerancia y la violencia porque precisamente los maestros han venido como que perdiendo ese rol de no asumirse como líderes de la comunidad y si bien es cierto que la familia es el primer pilar de la educación no es menos cierto que la educación no es neutral cuando un maestro deja que la violencia se imponga en su salón y que otro le esconde los útiles al otro o que se burlan de algún niño con discapacidad también en violencia y eso precisamente es el papel de los maestros unos tremendos variados de esta ley y también tienen un espacio para que la discutamos con ellos y la discutamos en los liceos con los estudiantes con todas las personas precisamente de paz que queremos un futuro y que queremos precisamente que los jóvenes que nuestros nietos que nuestros hijos puedan vivir en un país que tiene presente y en un país que tiene futuro y la primera conquista es a través de la paz la igualdad nosotros no somos un país permisivo y tenemos que precisamente de que algunas cosas se hayan podido escapar será ahora un estado precisamente activo y una ley es precisamente un llamado a la actividad y la primera actividad que hace esta ley es elegirnos con la paz es elegirnos con la justicia es elegirnos con el amor por eso llamo a los señores que dejaron la silla que no se quedan en el vestiódromo que se vengan al abornódromo aquí les esperamos para vivir para soñar para compartir el pan y para recuperar aquella palabra que quisieron quitarlos compañeros compañeros y compañeras como creyendo que esa palabra tenía una significación de partido alguno pues no compañeros y compañeras quien comparte el pan y ese es el primer hecho de justicia y de amor que hoy se concreta en Venezuela con relación a lo que hay que hacer y ponerle fuerte pero fuerte fuerte es precisamente a que sepan que nosotros tenemos callos en las manos pero no tenemos callos en la rodilla y que así mismo para aplicar la justicia para aplicar la ley hay que aplicar la justicia y la justicia y la ley el resultado es amor igualdad respeto tolerancia eso es precisamente el llamado que hacemos a estos compañeros tendrán que entenderlo tendrán que asumirlo porque el amor todo todo lo puede el amor hace posible que la bestia se convierta en humana muchas gracias muchas gracias constituyente Enma Ortega quiero dar la palabra al constituyente Juan Simón I muchas gracias camarada presidenta saludo al primero vicepresidente segundo vicepresidente la justicia saludos a todos los camaradas colegas constituyentes presentes y a todo el pueblo que nos está viendo nos está escuchando primero que nada yo podría hablar en términos particulares contra la intolerancia el odio el irrespeto el asedio y el ataque pero porque mi familia yo vengo de una línea generacional revolucionaria guerrera también como venimos todos hemos sido asediados hemos sido atacados por ejemplo mi padre cuántas veces nos fue torturado por pensar distinto por cantarle a la patria por cantarle al amor cantarle a la paz el camarada joven rodríguez padre padre de la presidenta de la zona nacional constituyente también fabricio rodríguez por cantarle la siembra de mi padre ayer en falcón no fue atacado no fue destruido como también la siembra del camarada constituyente también de la madre de su madre que también fue atacado pero aquí estamos en términos nacionales aquí todo el que piense distinto ha sido atacado no podemos caminar en nuestra propia tierra porque solo por el sentido o el aroma a chavistas revolucionarios nos golpean nos atacan nos insultan por todos los lugares pero quiero llevarlo también al ámbito también internacional cuando en Charlesville hay en Virginia hace poco en Estados Unidos en Norteamérica hubo una movilización de la supremacía fascista blanca donde hubo tomó la vida de una joven que fue atropellada y como viejo un hombre enterido lo que quiero decir con esto es que esta movilización con el simple hecho entre comillas que a ellos les encanta defender su constitución o más que todo su primera enmienda que es la libertad de expresión yo digo que no porque aquí ocurre lo mismo no es libertad de expresión cuando quieren llamar al artículo 333 o el 350 en desconocimiento y eso le da después de dar el derecho a quemar ha sido alguien como el camarada Carlos Ramírez que pasa el cáncer o el doctor Figuera todos estos corinvas han llevado veintenas de quemados y torturados ya como una centena de muertos y miles de heridos es algo que uno tiene que llevar a la reflexión ¿por qué? porque olían distinto porque tenían color distinto porque pensaban distinto o citando alguno de esos fascistas no mátenlo quémelo porque es chavista compatriota Oliver también a su hermano cada vez que pensamos distinto siempre somos golpeados y no debe ser así otro hecho la bandera un símbolo de patrio camarada ¿cómo puede ser golpeado? solamente porque no reconocemos al gobierno actual eso tiene que ser tiene que ser penado no puede permitirse que un símbolo de patrio sea golpeado quemado pisado y hasta no tiene oportunidades que le echen un estiércol para no decir otra palabra no puede permitirse más nunca lo que es el ataque el asedio la intolerancia el odio contra el que piense distinto contra la diversidad contra el color de piel eso me acuerda hace un tiempito atrás cuando desde 1933 a 1945 un tal llamado Hitler con su uno de sus grandes sabios de la comunicación y la propaganda Joseph Goebbels quien ¿cuál fue su forma de comunicación? el odio la intolerancia la antropomorfización de los judíos ¿en qué sentido? como ratas como una persona sin alma vendiendo cualquier tipo de mercancía esa era su comunicación ¿para qué? crear el odio al pueblo alemán al pueblo de Austria al pueblo de Italia a los pueblos europeos de Europa eso lleva a la parte comunicacional también con la intolerancia contra la intolerancia mejor dicho ¿cómo puede ser posible que alguien en cámara diga a todo el mundo no bueno vamos a reconocerlo pero si le pasa algo no es nuestra culpa camaradas tengamos responsabilidad tengamos conciencia humanista con respecto a nuestro prójimo no podemos seguir atacando a lo que piensen distinto a nosotros compatriotas no puede ser posible quiero por eso me quiero felicitar también salgo un poquito de lo que estaba hablando quiero felicitar también al presidente Nicolás Maduro por esta iniciativa porque gracias a esa iniciativa con esta constituyente y con la aprobación de mediante todos ustedes se apruebe esta ley contra la intolerancia para que no haya más nunca el odio el irrespeto a nuestras hermanas y nuestras hermanos eso me lleva a otra situación en la parte en Sudáfrica muchos conocen de ese tema pero algunos que no conozcan ustedes sabían que tanto como en Alemania también ante los judíos en este caso Sudáfrica con los africanos ¿qué le hacían? los segregaban de lugares públicos de las playas no los dejaban pasar a su propia no los dejaban pisar a su propia arena ¿por qué? porque eran de distinto color cuando la minoría en ese momento de Sudáfrica era el 21% de los blancos la mayoría era puro negro ¿cómo puede ser posible ese tipo de ley para un país? ese tipo de sectarismo no puede ocurrir eso porque si dejamos si le damos larga a estas situaciones de edio y tolerancia Dios no quiere un súper tolerado ya está ocurriendo camarada ya está ocurriendo que por verse distinto son asesinados son quemados son torturados desde hace mucho tiempo porque venimos cada uno de los que estamos aquí comprendemos esa situación y los que nos escuchan también espero que también entiendan con conciencia que no podemos tener intolerancia ante nuestro prójimo solamente por pensar distinto por verse distinto alguien que tenga un piercing por aquí o que tenga un tatuaje o que tenga un dreadlock o que sea diversidad no puede ser posible un negrito moreno un asiático no puede ser todos somos iguales ante los ojos de Dios primeramente y como socialistas siempre vamos a seguir siendo iguales porque nosotros vamos a crecer y vamos a avanzar ante una misma meta que es la unión de Venezuela la unión que Bolívar soñó que Chávez soñó que Alí Primera soñó que nuestros padres soñaron entonces finalizo con esto camarada ante el odio ante la injusticia y la lucha mis padres siempre decían que la lucha como han dicho la rabia con la lucha ella solita saldrá luchando por la patria no en su contra no de forma infértil no de forma de quemar caucho de quemar a personas vivas camaradas de otros como reflexión pues en este nuevo proyecto de ley debemos incluso incorporarlo en la situación de no voltear la bandera es algo que humildemente también recomendamos aquí y por favor a consideración del pueblo venezolano para que juntos vayamos de la mano juntos vayamos en alegría cantando la alegría cantando la paz revolucionaria que nos representa que nos define bolivariana a liberar no a destruir no a conquistar no a pisar y con esto me finalizo muchísimas gracias a todos los camaradas constituyentes presidenta saludos a todos muchísimas gracias muchas gracias constituyente primera doy la palabra a la constituyente Ludwig Ramírez buenos días un saludo bolivariano revolucionario feminista antiimperialista y por siempre chavista a nuestra presidenta del cielo INA Rodríguez suscribo completamente ese término con el que nos la definió nuestra camarada María y a su equipo que la acompaña en esta titánica tarea que hemos emprendido quiero comenzar haciendo una reflexión camaradas del momento más que el momento donde estamos de donde venimos porque no podemos perder eso de vista y les quiero hablar como de una persona con discapacidad que ya tiene 33 años en esta condición de vida que les puedo volver con propiedad a lo que era antes de la llegada del comandante Chávez vivir con discapacidad más bien no era vivir era tener muchas ilusiones en el alma pero era salir a nada a que se perdieran en la nada nuestros sueños y esperanzas y mucha gente se nos fue de este terreno así sin haber logrado cristalizar sus sueños puedo decirlo desde el terreno personal aunque no me gusta ser yoísta pero como docente y precisamente como se ha tocado el tema educativo puedo decirles que cuando egresé de la universidad de Calabobo como docente me costó mucho que me dieran un primer puesto de trabajo porque aún permanecía en el ámbito educativo muy vivo aquello de una ley que existió en este país y que era en la cuarta república una norma donde se prohibía el ejercicio de la docencia quienes tuvieran defecto físico porque eso era considerado un elemento distractor en el proceso de enseñanza aprendizaje esa era la legislación que teníamos en el país una legislación que no sólo excluía a quienes vivíamos con discapacidad porque además la discriminación no solamente era abierta también era encubierta porque una vez que esa legislación no existió y permanecíamos en esa cuarta república cuando íbamos a buscar puestos de trabajo entonces nos recibían algunas veces los papeles y nunca había una respuesta favorable lo que significaba que no se nos daba el trabajo por la discapacidad eran formas de discriminación encubierta con la que tuvimos que vivir por muchos años y entonces camaradas insurgió un ser humano grandioso y el corazón se nos llenó de esperanza de alegría ese hombre que hoy tenemos presente porque nunca se ha marchado el comandante Chávez y entonces nos dijo vengan conmigo a ser patria y nos sumamos con él con nuestras discapacidades y él nos recibió con su abrazo amoroso y entonces comenzamos a construir en la revolución bolivariana una legislación la primera esta camarada la constitución bolivariana la que por primera vez nos incorporó como ciudadanos y ciudadanas de primera porque antes de esto nosotros y nosotras que ya nos contábamos por miles en el suelo patrio no éramos considerados ciudadanos y ciudadanas de primera y aquí estamos camaradas en esta constitución vivos y vivas pero desde la dignidad y entonces se dio inicio a un proceso de construcción de nuestra normativa y entonces comenzamos en el proceso a incorporar por ejemplo el 1% en el ámbito universitario deben ser estudiantes con discapacidad y se aprobó en el año 2007 la ley para la integración de personas la ley para las personas con discapacidad que dejó atrás una ley que nos llamó personas incapacitadas que era la que regulaba nuestra vida imagínense el enfoque que se usaba como éramos visto como personas incapaces y entonces la ley para las personas con discapacidad estableció toda una norma dentro de ella no la voy a describir toda porque el tiempo no nos da pero entonces nos dice el artículo 28 que el 5% de las nóminas del sector público y del sector privado debe estar constituido por personas con discapacidad ¿qué ha sucedido con esto camaradas? que en el sector público se ha hecho un gran esfuerzo y progresivamente hemos visto como cada vez más y más son las personas con discapacidad parte de la población laboral del sector público pero en el sector privado nos ha pasado algo camaradas se ha producido una serie de trampas para incumplir quizás es injusto generalizar porque hay algunos empresarios que han cumplido con esta norma pero mayoritariamente les puedo decir con la responsabilidad de quien ha estado al frente de instituto nacional que lleva esta norma que lleva esta tarea que se ha incumplido y estas son formas de discriminación que nosotros no podemos seguir permitiendo camaradas avanzamos también en el tema del transporte y entonces el metro de Caracas por nombrar solamente pero todo el metro a nivel nacional ha ido generando también esos cambios entonces incorpora el vagón de la dignidad y toda una señalética interna para facilitar el desenvolvimiento de las personas con discapacidad aquí debemos hacer una reflexión también la ciudadanía debe acompañar la norma la norma se puede convertir en letra muerta si nuestra ciudadanía si nosotros como venezolanos y venezolanas no nos empoderamos toda esta normativa surge a partir de la revolución bolivariana y entonces señalo esto como una reflexión porque a veces cuando vamos a abordar por ejemplo el metro de Caracas nos cuesta mucho camaradas y ese es un tema que debemos construir en colectivo y hago estas reflexiones camaradas porque además cuando vemos que esta gente fascista quema una unidad de transporte que ha sido el esfuerzo de propuestas que han surgido desde el seno de la lucha de la discapacidad porque vienen acondicionados con rampas con un espacio interno donde nos podemos acomodar las personas con discapacidad que es uno de nuestros obstáculos más graves para incorporarnos en los espacios que está asociado al tema transporte entonces sentimos horror indignación cuando vemos que hay gente que no tiene escrupulos en meterle candela a esos transportes que facilitan tanto nuestra vida camaradas eso es un tema que nosotros debemos castigar no puede quedar impune ese tipo de delitos que afectan tanto a este sector pero además camaradas debemos seguir profundizando no podemos seguir permitiendo ninguna forma de discriminación ni odio ni situaciones que generan además a personas con más discapacidad porque hay que ver que vivir con discapacidad genera muchas dificultades se los digo desde los humanos camaradas que vivir con discapacidad nos confronta muchas veces incluso a la incomprensión de nuestras propias familias por eso recientemente y quiero ejemplarizar la conducta de nuestro presidente Nicolás Maduro que ha sido un digno oradero de nuestro comandante Chávez porque en el marco de esta campaña que cerró el 30 de julio con una victoria contundente de ese llamado que hizo nuestro presidente a la asamblea nacional constituyente le hicimos unas propuestas a nuestro presidente una de ellas camaradas tiene que ver con la participación política de las personas con discapacidad más allá de este momento de la constituyente porque hemos sido disciplinados y disciplinadas hemos sido protagonistas y acompañantes de estos procesos de la revolución porque solo en revolución hemos encontrado caminos de participación y es por eso que cuando aquí han habido procesos electorales durante todos estos 18 años de revolución los observadores internacionales han reconocido la participación masiva del sector de discapacidad porque este es un sector altamente politizado con una gran conciencia de clase de patria un sector que valora enormemente y se compromete a asumir con mucho compromiso este momento histórico camaradas y entonces nuestro presidente cuando le hicimos esta propuesta de que más allá del momento de la constituyente queríamos tener participación política él se levantó con aquella alegría entendiendo que definitivamente no puede haber espacio para la discriminación en ningún área de la vida nacional eso nos llena de un profundo orgullo porque nos dice que este país está conducido por un hombre con una gran madurez con un gran amor por su pueblo que no discrimina a nadie que nos ve como iguales y de eso se trata precisamente el papel que debemos jugar nosotros en este momento como constituyentes promover una norma promover leyes que venzan el odio que ha querido cernir sobre la patria esta oposición mefasta que hoy se negó a estar aquí y que se ha negado a sumarse a la construcción bonita que inició nuestro presidente nuestro comandante Hugo Chávez pero no nos van a detener camaradas esa silla vacía no detienen a la constituyente seguiremos avanzando con muchísimo amor precisamente los que tenemos discapacidad los que son afrodescendientes la clase trabajadora y todos y todas porque allá afuera hay un país entero que tiene una gran confianza y una esperanza en cada uno y cada una de nosotros entonces camaradas nosotros no nos vamos a cerrar bajo ningún concepto a este llamado que nos ha hecho nuestro presidente y reflexiono también desde los humanos camaradas porque fíjense como también quemaron o quisieron intentaron quemar espacios para la salud en fechas pasadas estas personas de la extrema derecha quiero decirles que cuando yo tuve este accidente presidente hace 33 años no existían centros de rehabilitación como la revolución ha puesto el servicio por toda la patria tuve que separarme de mi familia y venirme a Caracas un año separada de mi familia siendo una niña fueron momentos muy duros nuestro comandante presidente pensó en cada cosa que nos dolía profundamente y los dolores del pueblo él nos convirtió en norma y los impulsó y nosotros y nosotras enamorados de nuestro comandante enamorados de este proceso revolucionario y enamoradas hemos estado sumados en cada momento y en cada cosa y lo seguiremos haciendo camaradas por eso es que cuando hoy se habla aquí de odios y de cómo combatir el odio pues nosotros creemos y hablo por las personas con discapacidad que están por miles por millones allá afuera esperanzados y con mucho compromiso que esto que estamos haciendo en la Asamblea Nacional Constituyente será para la historia la garantía de que nunca más ninguno y ninguna de ellas será discriminado y que esta norma que vamos a aprobar con mucho cariño será la garantía de que nunca más nadie secuestrará nuestro derecho a vivir en paz porque hemos considerado que la paz debe quedar considerada como un derecho humano en nuestra Constitución que se va a vestir de discapacidad desde la dignidad más allá de esta norma primera que nuestro Presidente nos heredó y que nosotras seguiremos embelleciendo con muchísimo amor gracias por este derecho de palabra camaradas gracias por tanto amor muchísimas gracias muchas gracias constituyente Ramírez antes de antes de proseguir con este debate yo quiero informar a la plenaria de una situación que se está dando en los medios de comunicación en este momento los medios de comunicación los poderes fácticos comunicacionales mundiales ya tenían cocinado un titular para la sesión de hoy y era que disolvimos el Parlamento no señor los vagos tienen que trabajar lo que le estamos diciendo es señores trabajen y trabajen apegados a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no le vamos a dar vacaciones no tienen que trabajar y tienen que trabajar por el bien del pueblo de Venezuela tienen que honrar a las personas que depositaron su confianza en ellos a través del voto así que no hay disolución trabajo para los vagos no hay vacaciones trabajo para los que no quieren trabajar por Venezuela ellos se han negado a corregir su desacato justamente porque como no quieren hacer el bien sino la destrucción tomaron el camino de la desviación del poder tomaron el camino de subordinarse frente al orden constitucional pero con este decreto le estamos diciendo retomen el camino del bien ajustado a la constitución y voy a leer el tercer considerando para que no quede lugar a duda y por si se están haciendo los que no entienden para no trabajar el tercer considerando dice que la asamblea nacional constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias funcionamiento y organización de los órganos del poder público así está en nuestras normas de funcionamiento está en el decreto de convivencia armoniosa entre los poderes públicos constituidos y el poder constituyente con el objeto de alcanzar los altos fines del estado y los valores de paz soberanía y preeminencia a los derechos y aquí viene lo que ellos no quieren leer o aquí viene lo que ellos no quieren entender porque quieren seguir sin trabajar sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público les estamos diciendo ajusten su actuación ustedes tienen funciones consustanciales que deben cumplir respetar y honrar ustedes no llegaron allá para dar golpes de estado ustedes llegaron para legislar a favor del pueblo de Venezuela y a eso deben remitirse y deben además respetar el poder constituyente originario y es muy clara nuestra constitución en el artículo 349 que establece que el poder constituyente constituido perdón no podrá impedir las decisiones de esta asamblea nacional constituyente que fue convocada como lo dice este decreto para aspectos muy importantes de la vida nacional como la paz y ahí nosotros vamos con nuestro manto protector como la soberanía en la garantía de futuro a los jóvenes en la nueva espiritualidad una economía diversificada que rompa con los esquemas de la renta petrolera y los otros objetivos para los cuales se convocó esta asamblea nacional constituyente ellos no pueden impedir las decisiones que esta soberana y plenicotenciaria asamblea adopte en aras de preservar los más altos fines del estado y tienen que remitirse a sus funciones consustanciales respetando a esta asamblea nacional constituyente así que les estamos diciendo a trabajar no venga ahorita a CNN a darle licencia de vagancia ni de vacaciones tienen que trabajar y tienen que respetar al poder constituyente originario esta ANC esta asamblea constituyente no vino acá para estar amordazada ni para estar amarrada frente a los problemas del país esta constituyente vino a preservar a la patria de las graves amenazas internas y externas que hoy se ciernen sobre Venezuela bueno ya está claro vamos a convivir no está disuelta se quedaron con su titular y su gara de estar disuelto vayan a trabajar y háganlo conforme a las leyes de la república y a la constitución nuestra constitución madre prosiguiendo el debate quiero dar la palabra la constituyente Jorge Pérez bueno si primeramente vamos a saludar a nuestra presidenta de la asamblea nacional constituyente del C. Rodríguez y demás camaradas que constituyen la directiva de nuestra soberanísima asamblea nacional constituyente del pueblo de Venezuela que no les queda duda de ello hoy ha representado el pueblo de Venezuela en cada uno de los rincones en cada uno de sus extensiones sociales de sus movimientos y que hoy parte de la demanda que nos hacía ese pueblo rumbo a la gran victoria que tuvimos el 30 de julio fue la tranquilidad pública fue la garantía de la paz fue la concreción de una sociedad donde se estabilizara la situación con respecto a la violencia al odio y a la intolerancia hoy nos convoca a nosotros compatriotas camaradas un gran debate un debate que se viene dando en el medio de un escenario propiciado por quienes adversando al pueblo la revolución y socavando dentro de los espacios de nuestra patria han intentado vulnerar lo que es el hecho social lo que es el hecho del desarrollo humano lo que es el hecho del fortalecimiento de la patria venezolana al servicio del injerencismo del imperialismo y hay que denunciarlo acá en este espacio hoy nos compromete nosotros en este debate la lucha por la equidad por la igualdad por el compromiso firme que demuestra cada día el pueblo venezolano los hombres las mujeres y sobre todo la juventud venezolana yo quiero hacer especial hincapié en ello pues ha sido un sector minoritario de jóvenes quienes contratados porque hoy no vinieron a presentarse ante el pueblo de venezuela pues intentaron sembrar de odio de violencia de terrorismo en nuestro país cuántos muertos les tocó a venezuela le costó a venezuela esa acción de chantaje político por parte de la burguesía de la oligarquía venezolana cuántas pérdidas materiales cuántos árboles cortados cuántos procesos detenidos para el desarrollo de nuestro país costó en días anteriores la guarimba como lo conocemos en Venezuela o la acción terrorista como se conoce en el árbol internacional para los pueblos del mundo hoy nosotros debemos sentir en nuestros corazones una lucha que nos compromete y que nos hace avanzar en los caminos de la vida el pueblo venezolano apostó con este constituyente a la vida hoy vemos como el imperialismo que siembra de miseria y de pobreza al mundo ofrece a los pueblos pues el desprecio el rencor vemos como se pronuncia hacia Venezuela el presidente del imperio Donald Trump y como se preocupa por los derechos humanos de Venezuela que con esta ley nosotros estamos rindando y fortaleciendo los derechos humanos pero hace 6 días no ha dicho nada del estado de emergencia que se vive en Virginia el cual tiene un gran número de heridos y 3 fallecidos violentamente y sobre eso no se pronuncia el presidente de los Estados Unidos nosotros hacemos el exhorto a que él se preocupe por sus problemas internos al contrario envía un embajador a referirse de forma errónea equivocada a atentar contra el pueblo venezolano por nuestro continente hoy es un sentimiento del pueblo venezolano el reconocimiento la defensa y la preservación con esta ley de la protección nacional de como nosotros desde este espacio que estamos proponiendo el día de hoy desde este gran debate que se apertura el día de hoy nosotros brindamos la defensa de nuestra patria de nuestro símbolo como en el marco de la juventud también pudiéramos decirlo de la sociedad venezolana un proceso de transculturalización de culto a las armas de culto a la violencia a través de los medios de comunicación y es parte de la propuesta que hacemos hoy en este debate que se promueve y se garantice el respeto la tolerancia la convivencia solidaria la igualdad la equidad la no discriminación a través de la acción cultural deportiva recreacional pero sobre todo a través del hecho comunicacional como comunicador social debo decirlo hoy juegan un papel preponderante los medios de comunicación contra la estabilidad de la patria contra la garantía de la paz y hay que hacer en el poder supremo que nos ha dado el pueblo y que le ha otorgado esta asamblea nacional lo propio desde la ley para que los medios de comunicación también promuevan y defiendan lo que es la paz promuevan la convivencia solidaria promuevan la tolerancia del respeto al pueblo venezolano del cual son espectadores y el cual hacen seguimiento a los distintos énfasis que se hacen en este sector hoy nos compromete a nosotros una lucha muy importante hoy nos compromete a nosotros en este debate el hecho de revertir no solamente la discriminación en hechos como el credo como el color de la piel como el pensamiento político sino que hoy se ha convertido por parte de quienes no creen en la paz y en la democracia de quienes no creen en el diálogo y quienes hoy han apelado en la acción criminal como una herramienta política pues nos compromete a nosotros a revertir esa situación y a que trabajemos juntos por la concreción de la patria venezolana de la patria potencia de posibilidades y de oportunidades para todo el pueblo venezolano para los jóvenes para las mujeres para los campesinos para nuestros adultos mayores a la defensa de los logros y los derechos sociales fundamentales que hoy nosotros gracias a la revolución boliviana tenemos porque hoy se ha convertido la acción criminal en una herramienta política de la contra revolución y así lo denunciamos y así lo decimos y así nos comprometemos a nuestro pueblo de Venezuela a seguir garantizando la vida la paz y el futuro del pueblo venezolano es todo señora presidenta muchas gracias Jorge tiene la palabra el constituyente Oliver Guzmán buenos días buenos días a la presidenta del Ciroína de la Junta Directiva y a nuestro camarada colega constituyente y a nuestro pueblo heroico bueno ha vuelto Robert Serra nuevamente a la Asamblea Nacional constituyente ahora constituyente primero que nada mi presidenta debe dirigirme al país en dos formas mi educación hoy es por dos formas una por estudiante y dos por víctima del odio del fascismo que ha ocasionado esta derecha y recordamos a nuestros estudiantes como juventud estudiante venezolana dentro de esta época histórica que hemos recibido y hemos revisado el punto fijismo y el tema histórico hemos encontrado mucho odio de esas mismas células de imperio de esas mismas células que están ahí esas mismas muertes de estudiantes del Caracazo esas muertes que están ahí embolcados nosotros como jóvenes estudiantes estamos aquí en esta misma asamblea constituyente respaldando la paz respaldando el amor durante que llegó nuestro comandante eterno Hugo Chávez ese gigante que en estos 18 años ha logrado la paz y con nuestro presidente Nicolás Maduro sigue conquistando la paz ha llegado a esta asamblea constituyente ese 30 de julio con una paz con una convocatoria amplia de esos 8 millones de venezolanos que solamente quieren paz y trabajar aquellos locales y líderes que podemos ver y observar que hoy mismo lo estamos convocando no vinieron al diálogo al verdadero diálogo que quieren todos los venezolanos desde el campesino desde nuestros abuelos dentro de los estudiantes dentro de los cultores dentro de los discapacidades están ahí no quieren el diálogo pues nosotros aquí estaremos para el diálogo dispuestos convocando y construyendo de esta misma ley que vamos a estar sacando nuestro pueblo constituyente esta misma ley seguiremos avanzando con rango de fuerza de ley que es un pueblo que va a estar ahí batando la paz y construyendo y ahora hablo como víctima como verdadera víctima que sentimos con ese mismo odio y esa misma tristeza que ese mismo odio que nos encontramos y ese mismo que escuchamos la pérdida de nuestro hermano Robert Serra que es mucho dolor nosotros estamos aquí lo sentimos yo como hermano como padre que lo siento esa misma que ellos mismos ese paramilitarismo esa misma célula que ellos quisieron convocar y mataron a ese gran joven luchador nuestro gran líder de joventud ese joven de su verbo encendido que ha vuelto nuevamente en esta misma asamblea eso que ellos no saben que es perder un familiar no saben que es perder a un padre a un amigo a un ser querido pues aquí están las víctimas hoy tienen respaldado esa voz en esta asamblea constituyente esta misma ley de joven y de toda esta juventud de estudiantes que está aquí vamos a salir de esa asamblea constituyente y con esta ley vamos a levantar su voz muchísimas gracias mi queridísimo señor gracias al constituyente de Guzmán sin duda aquí está nuestro querido Robert Serra el IES Cero Taiza víctimas del odio pero aquí está hecho millones entraron a esta asamblea nacional constituyente nuestro fiscal valiente Danilo Anderson víctimas del odio pero bueno llegó la constituyente con el poder sanador para la sociedad venezolana yo quiero dar la palabra a la constituyente a Leidy Manaure buenos días saludos junta directiva de esta digna histórica asamblea nacional constituyente saludos camaradas pueblo valiente pueblo combativo pueblo libertador que está aquí en esta asamblea nacional constituyente a mí se me viene a la mente la tierra de la que vengo Paraguana y es inevitable que se me venga también con Paraguana un hombre que llevo en el pecho y lo llevaré hasta el último día de mi vida el cantor del pueblo Ali Primera y ese canto dice yo amarré los recuerdos al árbol de la noche y fue en busca del sol y todavía me acuerdo me acuerdo de los tiempos de mi gente gastando madrugadas por una lata de agua me acuerdo de los tiempos en el que el pueblo no existía en el que el fragor y el dolor del obrero no había quien no escuchara me acuerdo de las largas colas para conseguir un puestico en las petroleras y te veía la obligación de darle a los politiqueros y sindicaleros la primera quincena me acuerdo de mi gente que se moría de enfermedades perfectamente curables me acuerdo de una generación de la que vengo que fue desaparecida torturada torturada asesinada pero no nos quitaron el canto por la libertad por la vida por el amor por la patria jamás me lo quitaré jamás y cantando peleamos las camaradas cantando hicimos cohenas cantando seguimos soñando cantando seguimos amando la patria así así nos asisten las razones estas razones históricas estas razones de larga espera cada uno cada una de las que están aquí no solamente que se los tienen bien merecido no camarada son siglos de espera detrás de nosotros están nuestros ancestros nuestro José Leonardo Chirino camarada Huaycaipuro Manaure Judivana de tantos siglos de espera José Facamejo tanta gente a la primera mira a través de mis ojos es de esperar de manera que a lo que nos ha sometido el enemigo ha sido no solamente a esa infamia de la explotación capitalista porque aquí el odio la intolerancia la violencia tiene un sello de clase no fue el pueblo el pueblo digno que con todo su amor salió a cabalear junto a Bolívar el depositario del odio no tampoco el pueblo que ante la traición a nuestro libertador siguió tras el sueño don Zamora tampoco el pueblo que mil que mil veces tras Alí se levantó cantando ese no es el pueblo no es quien odia tampoco el pueblo que en millones de millones se levantó en un grito libertador junto a Hugo Chávez Fría ese no es el pueblo el que odia odian a aquellos que jamás jamás nos han considerado seres humanos odian a aquellos que están profundamente alienados de su condición humana para los cuales lo único que importa es la acumulación de capital y de riqueza a expensa de exprimir la vida humana esos son los que odian no son las grandes mayorías del pueblo nada que ver para nosotros el amor es natural como decía la camarada en el reparto de la tacita de café del azúcar para nosotros el amor la paz es natural porque jamás ha sido un empeño en darle la vida al otro y distraérselo y para nosotros también ha sido la paz una fuente profunda de espiritualidad y de dignidad entre otras cosas porque para reconocer al otro como un ser humano primero nos hemos reconocido a nosotros mismos como tales nadie está aquí extrañado de sí mismo sabemos que somos seres humanos plenos indivisibles como decía la primera en nuestra condición humana y revolucionaria pero si hay algo que este camino nos ha enseñado también es que finalmente estamos diciéndonos las verdades y hablando de un tema que antes se tapaba el odio del capitalismo contra el pueblo el fascismo como el método que él implementa cuando ya no se puede dominar por la demagogia eso es el fascismo y es lo que nos están imponiendo los que no se sientan allí y no se sientan allí porque nosotros le damos asco pero no son ellos las mayorías no yo me siento por otro lado de alguna manera satisfecha hay un 90% de la población venezolana que rechaza el fascismo y la violencia ellos son muy pocos muy pocos y sobre este tema que estamos abordando desgarnadamente queridos camaradas hay un sector al que tenemos que llamarle muy particularmente la atención sobre los hechos de violencia que hemos sufrido me refiero a la jerarquía eclesiástica a la jerarquía eclesiástica que bendijo la violencia que tuvo el Estado de negar a Jesús y el amor de Cristo a ellos que están llamados a ser guías espirituales guías para el camino del crecimiento de una población se quitaron la máscara pero de una manera mucho más descarada y ahí viene nuevamente a mí no no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz y esas cosas que faltan las estamos construyendo en esta asamblea nacional constituyente esa ley es parte de ese camino de la construcción consciente de la paz de la construcción honesta de la paz de la construcción digna del pueblo de Bolívar de la paz por eso traer al debate público colectivo esta ley presentada por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro la ley contra el odio la intolerancia y la violencia tiene una gran significación primero entre otras cosas diría yo mejor porque nosotros no somos así nosotros no somos un pueblo de violencia ni de maltratos ni de crímenes ni de humillaciones a nadie porque somos un pueblo de paz pero que para transitar estos caminos de esta construcción tiene que precisamente decirse la verdad tiene que abordarse la justicia tiene que abordarse los responsables de lo que hemos sufrido sobre todo para que más nunca se le ocurra a nadie volverlo a repetir y para tener definitivamente la forma no solamente legal sino cultural de conciencia para que nunca más se repitan los hechos que aquí acontecieron para concluir porque creo que los compañeros hemos ido cada uno de nosotros a nuestro estilo completando un panorama alí también tiene una canción hermosa porque para mí la asamblea nacional constituyente es un cielo despejado que aunque él se refería en esa canción se refiere a la envidia hay una parte de esa canción que a mí me parece extraordinaria y dice sí con esto concluyo él decía que se ve algo hermoso cuando había digamos un problema que se abordaba que no se esconde sino que se devela para crecer para que crezcamos juntos decían lo siguiente que allí había un triunfo y decía cuáles eran las razones de ese triunfo y decía y será tuyo ese triunfo para una razón sencilla siempre que triunfa la vida pierde espacio la amargura siempre que triunfa la vida pierde espacio la amargura viva 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 Nicolás viva 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 la primera viva la paz gracias constituyente managre tiene la palabra la constituyente Clara Vidal un saludo a nuestra presidenta a nuestros vicepresidentes secretarios subsecretarios y a todos los hermanos y hermanas que nos encontramos aquí inicialmente quiero felicitar a nuestro presidente Nicolás Maduro por esa esencia por ser digno hijo de Chava y presentar esta ley contra el odio contra la intolerancia y la violencia en nuestro país que tributa que tributa a nuestro objetivo al primer objetivo que teníamos y que discutíamos en nuestras comunidades para llegar aquí ante la Asamblea Nacional Constituyente esta voz que hoy está diciéndole al pueblo venezolano y a todos los que nos encontramos aquí es la voz del pueblo guarado es la voz del pueblo cariña de la voz del pueblo jibi del gotoja del yecuana de todas las comunidades indígenas del oriente venezolano que permitieron que estuviésemos hoy también una vez más dándole al mundo y a venezuela estas palabras de amor de reconocimiento recordando la historia de venezuela desde la resistencia indígena de la masacre de nuestros pueblos indígenas recordamos también una historia muy cercana de la cuarta república cercana de las nuevas tribus que estuvieron en nuestras comunidades violando los derechos humanos violando maltratando a nuestros pueblos y comunidades indígenas en nuestro propio territorio extrayendo nuestra sabiduría extrayendo nuestros saberes nuestras riquezas de nuestras tierras y eso lo hizo una cuarta república y hace 19 años hace 19 años no siendo presidente llegó un hombre y firmó un compromiso con los pueblos y comunidades indígenas en 1998 y dijo hombres mujeres me comprometo con los pueblos indígenas a que sean reivindicados años después en el 99 fue y furó y fue plasmado ante la constitución bolivariana de venezuela un artículo perdón un capítulo especial para los pueblos indígenas donde quedó plasmado ese compromiso con el pueblo indígena de venezuela y ese es Hugo Chávez que gracias al comandante Hugo Chávez hoy podemos decir que tenemos 18 años de experiencia de reivindicación y justamente esos 18 años de experiencia nos han llevado a nosotros a tener otra visión a tener otras perspectivas ¿cómo es posible? bueno hace 18 años 19 años tendría yo 16 años 17 años donde nosotros no podíamos utilizar nuestros trajes indígenas nuestra nava así le dicen se llama mi nava el pueblo cariña porque no éramos reconocidos y éramos una indígena una india vaya para allá usted de último gracias a la revolución bolivariana estamos aquí de primerito y estamos aquí reivindicados y fue la primera lucha que tuvo nuestro presidente Chávez contra la violencia y la discriminación contra los pueblos indígenas de esa manera vimos también muchos de la oligarquía que iban a nuestras comunidades a ubicar a nuestras mujeres para que le vinieran a criar a los niños y a las niñas para que seamos nosotros los sirvientes de ellos pues no nuestras mujeres indígenas nuestra juventud indígena somos mujeres valiosas que no solamente vamos a venir a servirle a nadie sino a construir un país y aquí le habla la mujer indígena que viene a construir a cortar no como estos que no están hoy presentes ahí están en esta silla eso es una muestra que ellos quieren volver al pasado que ellos quieren volver a no creer ni siquiera en la construcción de este país y menos en los pueblos indígenas esto es una muestra más de la discriminación el odio que nos tienen a cada uno de nosotros decían que nuestro presidente Nicolás Maduro era un dictador igual que como lo decían con nuestro comandante Chávez que es dictadura dictadura no sería que ninguno de nuestros pueblos indígenas ninguno y menos por aquí pasa una mujer guayú en una cercana de una concentración de esas guarimbas que tenían ellos y la maltrataron eso es discriminación solamente por ser indígena pues nosotros y nosotras estamos en contra de todo acto de violencia por ser garantes de paz los pueblos y comunidades indígenas hemos estado reconocidos nuestra cultura milenaria siempre ha estado y somos los pueblos de garantes de paz por eso nosotros construimos resolvemos nuestros problemas en nuestras mismas comunidades hay algo muy importante que quiero decirles aquí el pueblo Pemón específicamente ellos llaman Mayú al encuentro de hombres y mujeres de una comunidad para limpiar el terreno para hacer el conupo es un encuentro de todos pues yo quiero decir que esta asamblea nacional constituyente es el gran Mayú polivariado que venimos y que estamos aquí construyendo la patria que estamos aquí construyendo nuestro futuro de nuestros hijos y nuestras hijas no seremos más hermanos y hermanas ni esclavos ni sirvientes de nadie somos y seremos hombres y mujeres que construimos vengan y trabajen y le hablan todo ese pueblo indígena valiente que hemos venido trabajando día tras día uno de los principales temas que siempre nos decían nuestros abuelos y las abuelas por ejemplo en Maripa nuestro abuelo Cayetano del pueblo Yecuana me decía Clarita vaya hasta esa asamblea nacional constituyente y pelee por la paz diga que nosotros los pueblos indígenas somos ejemplos de la paz pues llame a todos y a todas a construir esta paz de igual manera el pueblo de todas las comunidades que hemos visitado de Zucra de Zuategui es una del gran llamado que nos hacen nuestros pueblos indígenas de esa manera nosotros aquí solicitamos a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras que estamos seguros que si lo vamos a aprobar porque los que estamos aquí somos los que queremos la paz somos los que queremos esta garantía que se construya este país mediante el diálogo nosotras y nosotros apostamos a la paz de Venezuela de esta manera llamamos a los vagos llamamos a estas personas que llevan una asamblea nacional y que de tanto tiempo no han hecho absolutamente nada pues nosotros apenas semanas hemos realizado mucho y eso es gracias a la voluntad de un pueblo y eso significa que aquí está el verdadero pueblo venezolano el verdadero hombre y la verdadera mujer que quiere seguir dignificando su país y quiere seguir dignificando la paz por eso invito y nosotros ratificamos y aprobamos desde los pueblos y comunidades indígenas esta hermosa ley felicito presidente una vez más esta iniciativa cuente usted con los hombres y mujeres de los pueblos indígenas que no se equivoque nadie que dicen mucho no pero hay unos indígenas que son opositores no están engañados pero pudimos ver ahora en la asamblea nacional constituyente en estas elecciones que tuvimos el primero de agosto recuerden ustedes fue la primera elección de nuestros pueblos y comunidades indígenas que lo escogimos nosotros mismos nuestras propias comunidades y no hubo ninguna comunidad que se opusiera a la asamblea nacional constituyente de esta manera están nuestros hombres y mujeres representantes de los pueblos indígenas aquí presentes de verdad aprobamos con amor con compromiso a este llamado a la construcción a la paz y a esta ley para seguir aprobándola muchísimas gracias hermana muchas gracias constituyente Clara Vidral de nuestros pelos originales quiero dar la palabra al constituyente Roque Valero Buenas tardes Junta Directiva buenas tardes compañeros constituyentes yo quiero comenzar mi intervención con una palabra de Bolívar dice lo siguiente no basta la libertad es necesario la igualdad una igualdad establecida en las leyes y practicada por hombres y mujeres un estado que garantice la igualdad yo a esto le agregaría también paz que es necesario pues no es lo que estamos discutiendo hoy en la Asamblea Nacional Constituyente yo me voy a tomar el tratamiento de hablarles a título personal porque lamentablemente desde 2014 mi familia y yo hemos sido leídos públicamente por los fascistas pero no ustedes saben eso les hago una pregunta si hay 130 parques en la ciudad donde ustedes habitan y solamente pueden asistir a un parque ¿qué opinaría? si hay 250 centros comerciales en la ciudad donde ustedes habitan y te dicen que nada más puedes ir a uno ¿qué pensarías? si te dicen mira hay 250 cines en la ciudad de Barquisimeto pero solamente vas a poder ir a uno porque tú eres chavista chico no puedes ir al resto de los cines y al resto de los parques algo peor mi hijo por ejemplo está activado en extracurriculares como todos los hijos pues todos los que tienen hijos ¿quién sabe que los chamanos lo tenemos en karate llarno natación el niño está en karate en estos días hace como un mes subió del rango de la cinta del color y había que llevarlo a que le cambiaran su cinta y el chamanos me pregunta a mí ¿por qué? ¿por qué tú no vienes mañana conmigo al cambio de cinta? ¿va todos los papás? y yo tengo que decirle a mi hijo con mucha vergüenza mentirle decirle hijo yo no voy porque yo tengo que quedar me cuidando la casa y es mentira el sitio donde mi hijo va es una zona escuálida que yo no puedo ir porque si voy expongo a mi familia claro hablando de casa ahorita cuando estaban las guarimbas de voluntad popular y toda esta gente facha mi casa fue heredida yo no lo hice público los tipos a las 3 de la mañana llegaron a mi casa le echaron pintura pusieron el portón de mi casa vamos por ti Roque Valero mis carros que estaban adentro le echaron pintura a los carros y eso fue hace poco hace dos meses en 2014 yo estaba en un restaurante de lecherías en esa época yo inocente no sabía que el fascismo existía de esa manera en este país comiéndome un arroz con mi familia van llegando van llegando uno por uno porque son como unos locos uno por uno van llegando y empiezan en esa época era la moda era la cacerola bueno después llegan ahí como no sé 1500 personas y nos encerraron en un restaurante tuve que sacar a mi familia de allí gracias a unos colectivos compañeros de Aristóbulo que me los mandaron para el restaurante y una lancha se los llevó y nos quedamos ahí nosotros el segundo cacerolazo fue un automercado a mi me encanta cocinar es una cosa que me relaja me gusta ir al mercado a comprar las verduras y todas esas cosas ya yo no puedo hacer eso estoy agripado disculpen ustedes gastoso estaba mi mujer y yo haciendo mercado y alguien dijo bueno ahí está Roque Valero vamos a lincharlo en esa época no se linchaba solamente gritaba escupía que te insultaba nos sacaron del automercado en ese momento pero tuvimos que irnos mi esposa y yo como dos delincuentes corriendo casualmente había ahí una reportera del Universal que me estaba esperando para entrevistar imagínate tú lo organizada que está la cosa el tercero y último cacerolazo porque no he salido más porque después el tercero es quien va a salir para el mornulado para que este cacerol lleguen con tu familia dime nadie quien es capaz de poner a tu familia a semejante vergüenza como si no fuera un delincuente por su chavista el tercero fue un rastro de unos compañeros amigos de hace muchísimos años que por culpa de ese cacerolazo por supuesto dejé frecuentar el restaurante en esa oportunidad continuaban las guadimbas por aquella llamada salida de este señor que está preso ahora en su casa bueno lo mismo el mismo modo operando iba llegando uno empieza con un vasito después una botella después con un paro y después llegan 150 mil más arredo ya no lo vamos pero no puedo salir de ahí en ese momento tuve que sacar a mi hijo con la policía y quedarme yo solo tratando de negociar con los tipos para yo salir bueno eso es el fascismo señores eso es fascismo eso no es otro nombre y la cosa ha ido evolucionando como les dije en 2014 eran con cacerolas ahora están quemando gente están matando seres humanos los queman vivos por ser pareceres un chavista por ser afrodescendientes mañana van a ir por la sextodiversidad o sea mañana van a haber una ley que le quema también nosotros tenemos que aprobar esta ley por unanimidad ¿por qué? porque esta asamblea nacional es garante de la paz nosotros 24 horas después del 30 desapareció la morena debemos demostrarle al país que realmente somos los garantes de la paz ya lo estamos demostrando parcialmente pero con la aprobación de esta ley nosotros vamos a demostrar plenamente que si somos los garantes de la paz y esto por qué el futuro de los niños depende de esta aprobación el futuro de mi hijo porque yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví en estos meses en estos años del 2014 yo no quiero que tus hijos ni los hijos de los estadios tampoco vivan nada de lo que ellos mismos han propiciado que es el fascismo así que yo les pido que nos pongamos de pie y felicitemos al presidente Nicolás Maduro y a parodonos de la casa de la iniciativa muchas gracias señora presidenta muchas gracias constituyente roque valero por el día de hoy yo voy a cerrar las intervenciones sobre este debate agradecemos al presidente Maduro que con su espíritu de paz de diálogo y de amor también convocó cuando convocó a esta constituyente la convocó a una nueva espiritualidad en Venezuela y esa nueva espiritualidad es profundamente comprometida con el amor negadora del odio negadora de la intolerancia promotora de la convivencia pacífica ese espíritu debe estar en la ley tal día como hoy me decía el secretario hace 81 días el fascismo en España asesinó a Federico García Lorca las expresiones de odio llevan al aniquilamiento del ser humano y por eso el odio está es indisoluble su vinculación con el modelo capitalista que niega la igualdad el amor es igualitario porque considera a todos los seres humanos como seres humanos como personas y le da tratamiento de iguales sin ningún tipo de distinción sin ningún tipo de prejuicio basado en condición alguna sea política ideológica en capacidades físicas en orientación sexual en religión en etnia en nacionalidad ningún tipo de condición debe anular el derecho a la igualdad que tenemos todos los seres humanos pero la sociedad venezolana como bien lo han expresado ustedes ha venido no evolucionando pero si ha ido progresando el sentimiento de odio en algunos sectores de la sociedad y hay que sanar ese odio ese odio debe ser sustituido por el amor a través de la educación a través de la enseñanza a través de la tolerancia de la comprensión de que podemos y además debemos como ser humano ser diversos y debemos respetarnos desde la diversidad a eso se refiere la tolerancia como lo dijo Roque empezaron con un cacerolazo y terminaron quemando seres humanos vivos y por eso la necesidad y fue el espíritu del jefe de estado cuando solicitó a esta asamblea nacional constituyente legislar sobre una materia tan delicada como esta para poder garantizar futuro a la juventud venezolana ayer ocurrió en Barcelona España un evento espantoso y hoy veíamos que el conductor de la furgoneta que acabó con la vida de más de 13 personas es un joven de 17 años por eso el presidente cuando convocó a la nueva espiritualidad también convocó nos convocó a garantizar el futuro de la juventud y en esta ley se atribuye todos esos altos fines para el estado venezolano sanar a la sociedad hace como un mes el presidente señalaba unas estadísticas unas encuestas que decían que el 18% de la población está de acuerdo con expresiones de odio de intolerancia eso es muy alto el estado debe intervenir y este poder constituyente originario debe intervenir debe sanar debe reencauzar a la sociedad hacia el espíritu del entendimiento y de la tolerancia bueno el presidente ha pedido responsabilidad determinación de la responsabilidad y aplicación de la justicia los delitos de odio en el mundo suponen maximizar la pena en base al delito que se cometa bien sea de ofensas bien sea de agresiones de homicidios maximizarlo cuando el delito está motivado por el odio y la intolerancia así que ustedes tienen se ha hecho circular en sus plataformas tecnológicas en los correos electrónicos se ha hecho circular el proyecto de ley para que se estudie como ya pedimos a la comisión internacional que busque las experiencias de otros países ver como se ha atendido este asunto este año por ejemplo Ecuador y Alemania legislaron sobre la difusión de contenidos de odio y de intolerancia en las redes sociales debe haber una regulación de los medios de comunicación sobre todo en Venezuela los laboratorios de guerras imperiales han inoculado odio a través de las redes sociales cosas espantosas que leemos lo llamado asesinar aniquilar el desprecio el odio cosas horribles yo creo que no ha habido chavista en Venezuela que por su posición político-ideológica no haya sido víctima del delito de odio no ha habido porque en los eventos recientes de violencia política veíamos como marcaban las casas de militantes bolivarianos al mejor estilo de la noche los cristales rotos contra la población judía ya la humanidad ha mostrado el efecto perverso y aniquilador de la humanidad producto de los delitos de odio el caso de Ruanda que ha sido el único caso donde se ha condenado el papel de los medios de comunicación inoculando odio en las poblaciones pero murieron 800.000 personas producto del odio y de la intolerancia y nosotros tenemos que prevenir para preservar el futuro de la juventud como lo dijo Roque que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros hemos pasado no importa si son hijos de chavistas o de personas que piensan distintos opositores no importa es preservar el futuro para toda la juventud y es prevenir que esto ocurra a cualquier venezolano o a cualquier venezolana debemos legislar contra la discriminación contra el fascismo contra el odio contra la intolerancia contra la violencia que expresa ese odio bueno una altísima responsabilidad que nos ha solicitado muy respetuosamente el presidente de la república insisto pocos países tienen regulaciones de avanzada en esta materia y eso ratifica más el liderazgo del presidente Maduro como un hombre de bien como un hombre de paz como un hombre de diálogo y como un hombre amoroso presidente Maduro quienes lo conocen y su pueblo sabe que es así es profundamente espiritual y es profundamente amoroso como debemos ser todos los revolucionarios nuestro corazón no puede albergar odio nuestro corazón debe albergar y nuestra alma amor bueno hay que estudiar ese proyecto de ley y voy a designar una comisión presidida por el primer vicepresidente de esta asamblea nacional constituyente y que estará conformada por María Elí Pérez Marcano el constituyente Arle Herrera la constituyente Gladys Requena el constituyente Roque Valero el constituyente Roberto Mesutti el constituyente Juan Simón I la constituyente María Alejandra Díaz la constituyente Clara Vidal el constituyente Nozli Rodríguez el constituyente César Macario Sandoval el constituyente Carlos Gamarra el constituyente Juan Carlos Alemán la constituyente Nora Delgado la constituyente Luz Marina Ramírez la constituyente Jessica Moreno y la constituyente Aide Huelva para que elaboren un informe sobre este proyecto de ley y la semana siguiente nosotros podamos seguir debatiendo sobre esta ley de gran relevancia para toda Venezuela por favor ciudadanos secretarios sirvas a informar el siguiente punto del día Agotada la materia compatriota Presidenta Bueno agotada la materia se convoca para sesión ordinaria el próximo martes a las 3 de la tarde en este salón a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde nos vemos en el próximo martes constituyente, lo que ha sido en esta octava sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se han tocado dos temas importantes del día, uno basado en que el día de ayer se extendió la invitación a la Asamblea Nacional y se ha visto entonces que el día de hoy la asistencia de esta ruta directiva de la Asamblea Nacional no fue emitida. Asimismo, desde el segundo tema que el día de hoy se pudo desarrollar era sobre el decreto de la ley contra la intolerancia y la violencia. Veamos entonces cómo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hablaba y reconocía lo que ha sido entonces el proceder a una intolerancia matada por parte de la derecha venezolana. Además, añadió desde este primer punto en lo que ha sido la inasistencia de esta junta directiva de la Asamblea Nacional, donde, bueno, se preguntaba cuáles han sido los propósitos de esta Asamblea Nacional al no cumplirle a los venezolanos luego de creer, ser electos en lo que ha sido este proceso nacional. Hablaba, además, de la clase de los catalogos, así que el corto como clase anti-venezolano. Además, habló de la sustitución de la política por la acción criminal, donde hablaba que nunca ha dejado de ser una oposición criminal. ha mencionado diversos puntos dentro de lo que ha sido el segundo del tema, el día del decreto de la ley contra la tolerancia y la violencia, donde habló que se estaría implementando una comisión para la revisión sería la próxima semana. Además, extendió entonces la invitación para una próxima sesión, el próximo martes, a las 3 de la tarde. Esta es parte de la información que nosotros podemos ampliarme acá, desde el hemisiclo propopolar del Palacio Federal Legislativo. Nosotros, por lo pronto, vamos a despedirte con tanto la invitación que para que usted continúe con la programación que les trae a N3, señal del pueblo constituyente.